Pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso, no me digas que lo sientes Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que viene a dudas, de eso no me cabe dudas Con tu papel continúa